El viento sopla, nos trae memorias, de otro tiempo que se fue. Viejos reflejos, antiguos sueños, en el cielo puedes ver lo que inspira a ser el bien. No hay cabida para el mal, percibo duda en ti y en el fondo hay temor. Podría contarte mil historias nuevas, al desmostrarte el buen camino al fin. Mas los arcanos solo debes descubrir. Murmulla el viento, yacen los cuerpos, pensamientos por lo que, construyendo un nuevo ayer. Percibo amor en ti, haz de los que yo te di. Podría contarte, de otros nuevos mundos. Y de tu origen, y el destino a donde vas, son mis secretos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!